áreas de nuestro país, como por ejemplo el tema medioambiental, la salud, la innovación, la ciencia. Y el día de hoy tenemos a dos agentes de cambio que están impactando también desde lo ambiental. Es por eso que el día de hoy queremos invitar al escenario del multiverso a nuestra estudia Scarlett Montero, estudiante de Ingeniería en Conservación de Recursos Naturales y a Luis Chavarriga, estudiante de Ingeniería en Conservación también de Recursos Naturales de la Universidad de Concepción. Tomen asiento, Chile. Hola, muy buenas. Muchas gracias. Los voy a saludar con confianza, la primera vez en el multiverso, ¿cierto? ¿Están nerviosos? No, un poquito. Un poquito, un poquito. Pero para que si ya se comiencen a regalajar, quiero que nos puedan contar lo que les apasiona a ustedes, específicamente Naturaleza Intrusa. Cuéntenos de qué se trata esta iniciativa. Partamos por ti, mi querido. Bueno, Naturaleza Intrusa es una iniciativa de divulgación científica y educación medioambiental que surge en el año 2017 en la Universidad de Concepción, gracias al apoyo del Laboratorio de Invasiones Biológicas. En general, nació con un poco de la creación de infografías, un poco de trabajos con colegios y a medida que pasó el tiempo fue creciendo. De hecho, hace un par de años ya somos una fundación y estamos trabajando con diversas ramas de la investigación. Tenemos gente que estudia biología marina, gente que salió de Ingeniería en Conservación de Recursos Naturales, Veterinaria también y muchas otras ramas en general. Escarle, me imagino que durante este proceso la colaboración ha sido fundamental, ¿cierto? Desde la interdisciplinaridad que nos comenta acá Luis. ¿Cómo ha sido este proceso también para ustedes de poder realizar divulgación científica y de concientizar respecto a lo que hoy está ocurriendo con nuestro planeta? Bueno, en lo personal es un proceso bastante complejo en un comienzo. Concientizar a las personas también hay que tener un poco de cuidado en cómo nosotros abordamos esta información, en cómo le hacemos llegar la información a las personas y también tratar de dirigirnos siempre a diversos públicos. Nos ha tocado muchas actividades donde tenemos que dirigirnos a niños pequeños, niñeces y también adultos, gente mayor que muchas veces no tienen ni idea de qué trata esto. Es un tema o un concepto en realidad de la invasión bastante desconocido para algunas personas. Sí, porque es una sociedad de invasión así como algo malo. Exacto, y muchas veces se ve como un concepto bastante malo, como algo negativo. Lo que sí lo es, pero la gente lo tiende a ver como con una mala imagen. Claro, y aquí obviamente en el multiverso nos interesa poder visibilizar y difundir a estos agentes de cambio que se enamoran de un problema y se hacen cargo de ello. ¿De qué problemas se enamoraron ustedes Luis? Bueno, el motivo por el que igual estoy acá formando parte de Naturaleza Intrusa es el tema de la divulgación. Porque siento que es una herramienta clave, sobre todo para generar un cambio. Porque muchos problemas o impactos que se generan en general son por desconocimiento. Muchas personas, hay muchos casos de especies invasoras que son introducidas al país y en general pasa como por mascotas, por gente que quiere tener una mascota pero no sabe, después se aburre. Por el impacto que puede tener esa mascota en el ecosistema. Pasa con la tortuga de orejas rojas también, hemos estado viendo eso, tenemos harto de lo que es infografía sobre esto. Y se ha dado que claro, la gente realiza la compra de esta especie para uso como mascota, pero luego ya pasa esto de la no tenencia y se tiende a, no sé, a arrojar a un lago, a cualquier parte. Incluso acá en la misma Universidad de Concepción, en la Laguna de los Patos, se habían encontrado estas especies las cuales causan impactos muy negativos en las especies que se encuentran en la zona. Y desde esa perspectiva también, ¿cuál es lo que ustedes quieren lograr como fundación con este trabajo que están visibilizando el día de hoy acá en Multiversos? Y sobre todo de concientizar a las próximas generaciones que nosotros siempre decimos acá, no son el futuro, son el presente de nuestro país. Bueno, nosotros lo que queremos lograr más que nada es llegar a las personas de una forma más amigable, por decirlo de alguna manera, y tratar de con ellos mismos conversar. O sea, nosotros no queremos solamente imponer una idea, sino que ellos también se hagan parte de nosotros, de nuestra fundación. Nosotros realizamos muchas actividades donde la gente puede participar. De hecho, ahora se viene lo que es la Semana sobre las Invasiones Biológicas, donde se va a ver todo esto. Mira, acá estábamos viendo una imagen, señor director, si puede retroceder para que podamos ver de manera bien empírica acá como las especies invasoras generan un daño también en el ecosistema. Exacto. Porque igual estas especies, no hay que estigmatizarlas, pero sí hay un daño importante. Entonces, me gustaría que nos pudieran comentar de esa imagen que ahí ya la estamos buscando, que estábamos viendo. La del árbol, ¿cierto? Sí, bueno, eso lo causa el famoso castor. Este castor con sus dientes gigantes y afilados puede causar esto y talan muchos árboles. Lo cual es muy negativo porque podemos también ver árboles nativos. Desde la región del Bío Bío, ¿cuáles son las especies que ustedes han identificado que son invasoras, que están generando un daño al ecosistema y que tenemos que generar desde la política pública también acciones en esa materia? Bueno, en general en la región del Bío Bío hay presente una gran diversidad de especies invasoras, tristemente. Tenemos especies como el aromo, que mucha gente puede creer que no es invasor, porque es una especie que ha estado presente desde muchos años acá, pero sí tiene graves daños a lo que es la biodiversidad nativa y el ecosistema. También especies como la chaqueta amarilla que están presentes acá, el ulex, en la región del Bío Bío, y otras especies, no sé si... Bueno, también hemos visto harto lo que es el dírimo. Nosotros, yo al menos lo personal no lo conocí hasta que nosotros entramos a la fundación y el dírimo es como una especie de alga que lo personal es bastante difícil de identificar. Es una alga como viscosa y esta llegó a través de lanchas, barcos acá y por lo mismo nosotros en nuestras redes sociales y todo hacemos el llamado como a la prevención de esto y a limpiar nuestros equipos también. Mira, acá nos están escribiendo y me dicen, pame, pero si son especies, ¿por qué son invasoras también? Es que ahí está el gran tema que nosotros tardamos de mostrarle a las personas. Las especies en un comienzo parten siendo exóticas, se introducen a nuestro país y casi siempre, o diría siempre, es por un motivo de actividad antropogénica, las traemos nosotros. No existe, no hay una razón biológica del por qué las especies llegan acá. Siempre somos nosotros los encargados de eso. Entonces, estas especies exóticas llegan a nuestro país, se establecen y ya cuando la especie comienza a causar daño a nuestras especies nativas es que se convierte en una especie invasora. Y ahí se empieza, lamentablemente, a estigmatizar. Exacto. Pero desde el punto de vista de las actividades que ustedes realizan cuando la comunidad también es parte de sus actividades, los conocen, ¿cuáles son las principales consultas que nacen también desde ellos y de lo que también quieren ustedes contarles el día de hoy a la comunidad? Bueno, con respecto a las principales consultas que salen, siempre son como las dudas de que ciertas especies que uno informa que son invasoras siempre han formado parte de su vida. Y es como, ¿cómo puede ser esta especie invasora si la he visto toda mi vida? Si siempre ha estado aquí en mi patio, si siempre ha sido presente. O también cierta información de que respecto a la belleza de ciertas especies invasoras, porque si bien especies como el visón son muy carismáticas, son especies muy bonitas, pero tristemente están generando un gran daño al ecosistema. Y eso es un poco lo difícil de concientizar a las personas en cierto grado, porque generan ciertos apegos con algunas especies y genera ese desconocimiento con respecto a estas. ¿Y ahí qué se hace? Ya cuando se genera que esta especie es invasora, ¿qué podemos hacer? Porque tampoco vamos a exterminarlo, como no es la idea, ¿o sí? Es que ahí es donde nosotros tratamos, claro, de centrarnos siempre en lo que es la educación ambiental. Claro. Es muy difícil realizar control de estas especies, pero sí podemos prevenirlas. Entonces, ahí es donde nosotros hacemos el llamado a, por ejemplo, no sé, cuando se realizan actividades como lo es el trekking, limpiamos nuestros zapatos para no dispersar semillas, limpiamos nuestros artículos, las carpas y todo eso. Y hay diversas maneras de prevenir esto y podemos entre todos hacerlo. Era importante lo que mencionan porque hoy en día el tema del deporte, aventura, va a haber un aumento, todos también queremos mejorar nuestra calidad de vida, nuestra salud y el deporte es parte de eso. Y visitamos muchos lugares donde las zapatillas, los zapatos, creo que muchas veces no nos damos cuenta de lo que podemos también nosotros causar. ¿Qué deberíamos hacer en una situación así? En esas situaciones lo ideal siempre es tratar de hacer, como mi compañero decía, el tema de los cuidados. Siempre que uno va... Hay recomendaciones el día de hoy acá en Multiverso ya para que la comunidad empiece a concientizar respecto de lo que tenemos también que hacer para proteger a nuestro ecosistema. Lo ideal antes de iniciar como un viaje a ciertas zonas, ya sea el trekking, si es que uno ya viene de otras zonas, lo ideal es como limpiar bien sus zapatillas, desinfectarlas sobre todo para evitar el transporte de semillas de especies que son invasoras. Claro. También, por ejemplo, ahora que ya se viene el verano y mucha gente, no sé, se dedica que esto de la moto de agua, la lancha y todo eso, también lo mismo, limpiar esto de una vez ya usado y así tampoco afectamos a lo que es la fauna acuática, lo que son las especies acuáticas. Por ejemplo, las personas que lo están viendo dicen, hoy me encantaron los chiquillos, quiero conocer su trabajo, quiero, quizás, inscribirme en alguna de sus actividades. ¿Cómo se contactan con ustedes? Miren, nosotros tenemos nuestro Instagram, arroba naturaleza intrusa, y también usamos la aplicación X, 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 Twitter, X, X. Y ahí nosotros publicamos todo lo que nosotros realizamos, lo que es infografías, los versos que mencionábamos, que son esta distinción entre especies nativas e invasoras, y también estamos recientemente más dedicados a publicar lo que se viene de la semana sobre las invasiones biológicas. ¡Ay, me encanta eso! ¡Ay, qué le queremos entrar! Esto va a ser entre el 25 de noviembre hasta el 1 de diciembre, y ahí, bueno, nosotros colaboramos con otras organizaciones, y estas organizaciones también traen sus actividades con nosotros. Miren, acá para que vean nuestro equipo que es muy barrio, acá ya tiene el Instagram de naturaleza intrusa, fundación dedicada a la educación ambiental y divulgación científica sobre invasiones biológicas, y acá tenemos varias historias destacadas, están sus actividades, los eventos, las noticias, y únete al equipo, porque falta gente en el equipo. Siempre... Siempre falta gente. Si hay interés, siempre es bien recibido. ¿Qué podrían hacer las personas que quieren trabajar en la fundación? Bueno, podrían principalmente escribirnos en nuestro Instagram, y ahí ya va a haber un proceso de selección para las personas interesadas. ¿Cuáles son los roles específicamente que ustedes también están necesitando dentro del trabajo? Bueno, nuestra naturaleza intrusa se divide. Tenemos nuestro equipo de redes sociales, el equipo de administración y de actividades, pero siempre entre todos estamos colaborando. Están unos más metidos en otras cosas, pero siempre todos juntitos ahí colaborando. Mira, acá estamos viendo imágenes de todas sus actividades, de la difusión científica también que realizan a partir de lo que estamos hablando el día de hoy, y cuéntenos algunas de las actividades, por ejemplo, esta que publicaron. Esa que está ahí, bueno, ahí Antonio Lara fue a Neobiota, que se realizó en Portugal. Fue un congreso. Y eso fue bastante importante para nosotros porque pudimos llegar a público internacional. ¿Y qué les parece también de que este trabajo que ustedes han realizado, que nace a partir de un propósito por cuidar el ecosistema, cuidar nuestros recursos también naturales, siga creciendo y muchas más personas se unan también a la comunidad de ustedes? Bueno, es maravilloso porque es un tema que no siempre se toca y que siempre pasa desapercibido con respecto a otros impactos que son para la biodiversidad. Y es, sigo diciendo que es espectacular que pueda llegar a más gente y que más gente se concientice sobre ciertos impactos que podemos tener y cómo poder prevenir estos impactos que uno puede generar. ¿Cómo se conocieron ustedes en este trabajo? Por ejemplo, llegaron a la fundación, ya se conocían, se conocían a la fundación. Cuéntenos también de, porque hay todo un trabajo colaborativo también para poder impactar desde lo que hacen. Hay un equipo ahí. Como mencionaba Luis al comienzo, Naturaleza Intrusa nace gracias al Laboratorio de Invasiones Biológicas y este laboratorio está dentro de la Facultad de Ciencias Forestales. Entonces nosotros estudiamos ahí y bueno, yo al menos llegué el año pasado a la fundación gracias a la facultad más que nada. Y Luis también se unió este año y ahí nos conocimos dentro de la fundación. Además de todas las actividades de difusión y divulgación científica que realizan, ¿cuáles son las próximas proyecciones también que tienen con respecto a los objetivos que se están planteando? Luis. Bueno, con respecto a los objetivos que nos estamos planteando es no solo quedarnos dentro de la divulgación científica, sino también enfocarnos en áreas de investigación. Eso es un área que igual es importante, sobre todo con las necesidades de levantamiento de información, sobre todo mucha información que está faltando. Hay pocos registros y no se sabe con certeza si es que puede llegar a estar como considerada invasora o recién está como dentro de las etapas anteriores, antes de considerarse como una especie invasora. ¿Hay, por ejemplo, criterios que ustedes, me imagino que los que utilizan para definir ya esta especie ya se convirtió en una especie invasora? ¿Utilizan alguna medición para eso, Scarlett? Bueno, nosotros más que nada nos guiamos en base a literatura científica. Ahí está todo. Tratamos de no denominar especie invasora una especie de la que no estamos seguros que es invasora. Como comentaba anteriormente, primero parte siendo una especie exótica y luego se convierte en especie invasora, entonces tratamos de que siempre haya un registro de que sí lo es para nosotros poder informar en base a ciencia cierta a las personas. Bueno, es importante lo que menciona Scarlett, porque parte del objetivo también que tiene la Fundación es entregar información a partir de información totalmente también verídica y a partir de un estudio científico también que realizan. Luis, desde el punto de vista también de la comunidad, ¿cómo ellos también trabajan con ustedes en las actividades que realizan y específicamente en los objetivos que estamos conociendo el día de hoy? Bueno, en general, el trabajo con la comunidad se basa principalmente como en ciertas intervenciones también, que hacemos ciertas intervenciones urbanas, trabajos con colegios, sobre todo informativos con respecto a las especies invasoras. Y, sí, bueno. Sí, o sea, como mencionaba Luis, tenemos algo donde la gente participa mucho y le llama mucho la atención, que es la intervención urbana. Bueno, nosotros ponemos, tenemos unas figuritas como de madera que ponemos nosotros, lo hemos puesto en el foro de la Universidad de Concepción y, bueno, vamos poniendo una chaqueta amarilla, ¿cómo se ve ahí? Ah, perfecto. Un arbusto. Acá estamos mostrando las imágenes. Sí, y luego va pasando el rato y vamos poniendo más. Entonces, ahí está el proceso de invasión. Y la gente, de hecho, una... ¿Cómo, qué es esto? Sí, y dicen, uy, estoy loco, estoy viendo más figuras cada vez. Y, claro, es para que vean cómo funciona la vida real de que estamos rodeados. Desde ya queremos, antes de despedirlos, agradecerles por estar acá con nosotros el día de hoy. Y me gustaría que invitaran a toda la comunidad que nos está viendo aquí en el Multiversus a conocer naturaleza intrusa, a informarse respecto de las especies también que hay en nuestra región y que a lo mejor están siendo afectadas por estas invasiones, ¿cierto?, que lamentablemente afectan a los ecosistemas. Muchas gracias por todo y la atención puestada. Y nada, siempre está a la disposición y el material para que se sigan informando con respecto a este tema. Y siempre vamos a estar haciendo actividades para que estén atentos. ¿Hay alguna que se venga pronto? La Semana sobre Invasiones. La Semana sobre Invasiones, sí. Que se viene, bueno, del 25 de noviembre al 1 de diciembre. Y van a haber muchas actividades con organizaciones que van a colaborar con nosotros. Y los invitamos a participar, a unirse a nosotros y a estar pendiente siempre de nuestras redes sociales. Así que muchas gracias el día de hoy por estar con nosotros juntos. Esperamos tener ustedes desde aquí con las cámaras de Consecami, por supuesto, con todo este sol maravilloso que esperamos que no haya durante la tarde. Cualquier cosa puede cambiar. Nos vamos a una pausa comercial y sigan a Naturaleza Intrusa porque tienen mucho también que contarles a ustedes, a la comunidad. Seguimos en Multiversos.